Hola, soy Alfredo J. Mora Y yo soy Ingrid Gastelo Y esto es Sin Control Familia, que bueno que estemos juntos nuevamente A través de Promar Televisión Un día más con ustedes Bueno, estamos de celebración Porque es nuestra segunda semana Haciendo dos programas por semana Y recuerden que bueno, que también está en nuestro canal En Youtube, que si no, no se van a estar ganando Nada, que uno no puede estar dándoles Ustedes ya no nos dan su amor Miren, estamos muy contentos, felices y agradecidos Con toda esa gente que ha estado allí pendiente Escribiendo, también suscribiéndose Porque van a participar por esa barredura Que se va dentro de dos semanas Y también tenemos, como siempre Buenas noticias, cosas que compartir Así que usted no puede despegarse Ni un solo minuto del programa del día de hoy Que le prometemos que lo va a pasar muy bien Siento que este programa ya lo habíamos hecho Es como si hubiésemos vivido Es como un déjà vu Por cierto, quiero en un programa Hablar de los déjà vu Qué nervios me dan a mí los déjà vu Los déjà vu Es horrible, ¿verdad Alfredo? Es que uno siente muy raro Ahí, ahí, ahí es donde yo Ahí es donde yo te digo Que estoy empezando a creer en eso De los multiversos y metaversos Y que ya lo hemos vivido Y lo volvemos a vivir Mira, tú sabes que yo Hoy me puse esta hermosa chaqueta Que me estrené por cierto el 31 de diciembre Que tiene aquí Astro Boy Que tú, te hago una predicción ¿Cuánto va que tu mamá te decía Que te parecía Astro Boy? Viste que tienes talento en eso Para decir las cosas Déjame que me conecte Conectete con eso Lo único que te faltaba Era en las boticas Pero tenía unos suecos Unos suecos que hacían las veces De Astro Boy Ese cómics de Bueno, imagínense Mucho, pero mucho tiempo atrás Yo solo les digo ¿Cuál era tu cómic favorito? ¿De niño? Ajá Pequeño Pony Pequeño Pony Pequeño Pony No, ¿sabes cuál me gustaba de verdad? Aquí entre tú y yo Alcoiris Rainbow Bride ¿En serio? La de yo A mí cuando ya estaba Con un poquito más de conciencia Me gustó mucho Candy Candy Ah, bueno, no, por supuesto O sea, y hasta el sol de hoy Lo veo Yo, para mí Heidi y Candy Candy Bueno, marcaron mi crecimiento Es más Yo tenía un club Con mi vecina Y el himno del club era No la canción de entrada Sino la canción de despedida En mi ventana Veo brillar Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Primero Las estrellas Barájame eso ahí De un club Eran dos miembros Tú y tu vecino Mayelillo Y ya va Pero la sede Era lo más increíble Era la mesa Que estaba en el pasillo Con una sábana encima Y ahí entrábamos Cuando mi mamá no llegaba O estábamos de vacaciones Poníamos más sábanas Porque a las cinco y media Cuando mi mamá salía de ese banco Había que correr A guardar todas esas sábanas Porque quién aguantaba La lengua en Orla ¿Qué hacían en el club? ¿Por qué se hicieron un hilo? ¿Qué actividades tenían en el club? Yo estoy muy preocupada Corticostura Bordado Pintura en acuarela Bueno Volviendo Yo amaba Candy Candy En serio Hasta el sol de hoy la veo Busco y capítulos Y me los disfruto Y lloro y todo Pero cuando estaba más pequeñita ¿Sabes cuál era mi club? ¿Cuál? Capitán Caber Nicolás Me gustaba No, no A mí yo Yo de verdad Siempre fui muy novelero Entonces me gustaba mucho Pero de verdad No, no es mentira A mí me gustaba mucho Alcuri Rembrandt Me encantaba Y la niña Y Ángel La niña de las flores No, yo eso no lo vi La que buscaba la flor De las siete colores Por supuesto también vi Marco Que no solo lo vi Yo también tenía Todos los libros de Marco Pero ¿Qué pasaba Con los escritores? Esos eran comiquitas japonesas Todas eran japonesas Ajá Con los escritores japoneses Que siempre el final Tanto de Candy Como de Marco Fue tan fatal Yo creo Y efectivamente Así lo dice la historia Es que la mayoría Así como para los Estados Unidos El cine era su industria Más rentable Para los japoneses El mundo del cómic Era lo más rentable Pero ¿Por qué? Acababas con la vida De sus protagonistas Porque esas historias Eran las que más se vendían En el mundo Y por eso yo creo Que esas habitaciones Porque no podíamos Tener Mira, te voy a decir algo Lo de Candy Fue tan traumatizante Para el mundo entero Para el mundo entero O sea, que no tuviese un final Feria una niña Que sufrió Que fue ¿Sabes? Que fue Que fue abandonada En medio de la nieve Junto con su amiga Annie Que no la quisieron nunca Adoptar Que fue sirviente Que bueno La maltrataron Que la vejaron Que le hicieron bullying En fin No le dejaron un final feliz Para ella Que hay personas La vida no siempre tiene finales felices Mira, hay personas Alfredo Que han hecho audiolibros Para explicar De los finales Que soñaron Incluso En Italia Para que ustedes sepan Hicieron El final soñado De Candy Can Qué horror Ahí te dejo eso Miren, vamos a ver rápidamente Que tenemos por ustedes El día de hoy No, ya Y nos vamos a cortar Todos preparados Para esta nueva edición De sin control Alerta Una supercomputadora Predice la extinción De la tierra El tema de hoy Te pondrá la torta En la cara Y con la ñapa Nos vamos hasta España Para conocer un hermoso Pueblo costero En Barcelona Así que no te despegues Esta edición Apenas Comienza Mira Ingrid Vamos rápidamente Con esto De la extinción De la tierra Como tú has estado Así con predicciones Yo voy con las mías Pero las mías son científicas Son científicas Pero se llaman Predicciones Vamos a verla Bueno Ingrid Castelo Así como te lo dije Tú tienes dos semanas Con la esoteria Dos semanas Con las... No Yo he leído Predicciones Que son famosas En el mundo Y ya Pero tú viste Basta las predicciones Bueno Vengo con las predicciones Mira chica Tú sabes que en Europa En Australia Quisieron Entre Australia y Europa Quisieron Buscar la manera Más correcta De saber Cuánto tiempo Le queda a esta tierra ¿Cuánto le queda? Gente así Con miras A un futuro Mucho mejor Y entonces Crearon una Supercomputadora Que desarrolla A través de una tierra virtual Lo que puede ser Un modelo Para predecir Cuánto tiempo Queda para la extinción De las especies Y por supuesto El planeta tierra como tal Agradable Presta mucha atención Qué nervio Según este estudio Para el año 2050 La tierra perderá Escucha bien El 6% De la biodiversidad Yo le comentaba a Ingrid Que había visto Esta semana También a alguien Que decía lo mismo Basado en esta teoría Que en el 2050 Muchos animales No van a estar Entre ellos son Osos polares Los leones Los koalas Ay chico No Eso dicen Eso dicen Yo no te estoy No, no, no No te estoy Te estoy contando Qué catástrofe Pero bueno Esa es Escucha bien Esa es la más Optimista De lo que el estudio Arrojó Pero tal vez Al ritmo que vamos Como estamos Dicen que El peor escenario De esta computadora Dice que La biodiversidad Podría En el 2050 Aumentar Su pérdida En un 10% Y un 27% Para el año 2100 Para el 2050 Yo estoy preocupada Porque ahí vamos A estar Yo estoy muy preocupada Porque tú me dijiste Ay tú Con tus predicciones Catastróficas Sé un poco más optimista Vamos a morirnos Todos Todos vamos a morir Y en el 2050 Bueno Hacemos nuestra Primera pausa Del programa Del día de hoy Esto es así Rapidito Y ya venimos La primera que es como La segunda Esto es como Ya lo vemos Un día ¡Ey!